Gracias por continuar con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestros invitados. Antonio González, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes, independientemente de las exigencias y de lo que pide el jefe? Porque ya de repente, a ver Antonio, necesito que hagas esto. Sí, jefe, ¿cómo no? Pero bueno, a fin de cuentas, tú como parte, como persona, como joven, como instructor, como responsable, ¿cuál es el sueño? ¿Qué buscas tú? Como lo mencionamos antes, la idea principal, el objetivo principal es fomentar el deporte. Creo que esa es la parte medular de cada uno de los trabajadores de Comodio de Guadalajara. Fomentar el deporte y ser agentes de cambio, ser una persona que impacte en la vida de alguien a través del deporte. ¿Cuál es tu deporte favorito, Antonio? Natación. Natación. Es mi fuerte. Ah, entonces estás ahí en la, este, ay, independencia. Es correcto. Es con la alberca, ¿no? Así es, exacto. Y sí, sí, domino total de los cuatro estilos. Y bueno, además de la natación. Fútbol, voleibol, baloncesto, deportes de pelota. De pelota, muy bien. Y el karate no, ¿verdad? No, no, no he tenido. Pues te van a reprobar. No, 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 es el deporte que siempre me gustó, pero no es la oportunidad. Así es. No, bueno, se vale, se vale, ¿no? Albino, bueno, pues a fin de cuentas, este, los retos son importantes. Este, ¿qué te falta? ¿Qué le falta? Porque tiempo es, aparte de lo que falta, se va muy rápido. Les queda muy poco tiempo prácticamente a esta administración. Este, ¿qué hay? O sea, ese proyecto del centro de karate o más grande, están las carreras, está, que muy buen éxito el serial, pero ¿qué les falta? Fíjate que yo creo que una administración de tres años no es lo suficiente para cualquiera que quiera hacer un cambio en el deporte. Sí estamos haciendo muchos cambios. La verdad es que cuando yo llegué, este, me encontré en muchas unidades, pues no en el estado que yo quisiera que estuvieran. O sea, no estaban abandonadas, pero no en el estado que quisiéramos o que como ciudadano yo las quisiera que estuvieran, ¿no? Entonces, fue uno de los proyectos también que el presidente Pablo Lemus también le entró. Es una administración donde estamos remodelando en muchas unidades, pero con un carácter profesional, o sea, un carácter vocacionando a las unidades como lo estamos haciendo en el caso del tenis, en el caso del pader, en el caso, son unidades donde nos estamos enfocando a deportes en específico para poder identificar los talentos que tú mencionabas hace rato. Pero, bueno, algo de que también nos dimos cuenta es que hacía falta trabajar el gobierno con la ciudadanía y la empresa, hacer esa sinergia entre los tres sectores para lograr realmente unas unidades de primer mundo. Y, bueno, pues empezamos a involucrar a la ciudadanía. Hace rato me comentabas de que estuvieron aquí nuestros compañeros y te platicaron del proyecto de los comités deportivos. Esa es una manera de involucrar a la ciudadanía en las unidades deportivas, en que nos ayuden a cuidarlas, en que nos ayuden a que las cosas sucedan. Yo no puedo estar, o mi gente que está al pendiente de, o mis compañeros que están al pendiente del cuidado de las unidades, no pueden estar en las 86 unidades. Tenemos gente que está trabajando y confiamos en el trabajo de la gente que está haciendo. Pero cuando involucras a la sociedad, bueno, la exigencia es mayor. Ya no nada más es de la gente que yo tengo trabajando ahí, sino la misma, la misma, ciudadanos te dicen, oye, aquí no hay cierto que dices que hay un instructor, aquí no hay ningún instructor, o no viene ningún instructor, o no es cierto que la unidad está bien pintada, está mal pintada. Y, bueno, pues eso es lo que a mí me ha implicado mucho tiempo, porque entonces yo voy personalmente a las unidades. Estoy recorriendo las unidades y verificando el trabajo que hace nuestra gente. Y esto quisiera verlo, o quisiera hacerlo con mucha mayor velocidad. 86 unidades son un mundo y los domos que tenemos. Y quisiera dejar al 100% todas las unidades. Creo que la ciudadanía se lo merece. Y esa es una de las cosas que es mi sueño. Y estamos metiendo en el acelerador. Cada día que pasa siento que es un día que se me va y que se me come el tiempo. Y lo estamos trabajando en eso. Es algo que creo que todavía nos falta, estar al 100% en las unidades. Y que además, o sea, digo, a fin de cuentas es cambiarle toda una tradición, más de 50 años a la filosofía, al desarrollo de las unidades deportivas, Albino, ¿eh? Porque, digo, nosotros no podemos dejarlo de señalar y nos consta, ¿no? Terminaba una administración, hay que meterle más dinero. Y más tardabas en pintarla en esto. Hoy vemos unidades que se mantienen más gracias a esa intervención de la ciudadanía. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que es algo que también un reto que yo nos pusimos en esta administración. Llegamos y encontramos la gran mayoría de los campos de fútbol de pasto sintético totalmente abandonadas. O sea, había unidades donde me decían, pues aquí no se volvió a hacer nada desde el día que se inauguró la unidad. Y esta unidad, este pasto sintético tiene 15 años, tiene, y lo ves todo chopedado. Y más porque realmente sí se usa. Cuando nosotros sacamos un presupuesto de lo que nos costaba cambiar los pastos sintéticos, no había dinero que nos alcanzara, o nos metíamos a los pastos sintéticos, o nos metíamos a arreglar las unidades, o a hacer eventos. Entonces, lo que empezamos a hacer era un convenio con la iniciativa privada, la sociedad y el Comude. Y empezamos a cambiar, que invirtiéramos entre los tres sectores, y empezamos a remodelar los pastos. Y estamos cambiando los pastos sintéticos. Y la gente nos dice, tenía años que nos hacía. Y esto hay que señalarlo, duélale a quien le duela. La verdad es que no vemos infraestructura nueva a partir del 2011. Después del 2011 de los Panamericanos que la dejaron, no ha habido, a excepto de las unidades deportivas. Pero a nivel deportivo, ¿ya saben para dónde va? Bueno, pues, ni modo. Así es la verdad, la verdadera cara del deporte. Hoy por hoy, son dos administraciones que han vivido de lo que dejaron en los Panamericanos 2011. Y de ahí en más, no han aportado nada favorable al deporte en el estado. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted se pregunta que por qué me estoy riendo, es que mire, está Gustavo de Comunicación Social. De Comú, de Guadalajara. Y la verdad, mi querido Gus. Ah, sí, ahorita, espérame. No, hombre, la información al momento. Ahí está, mi querido Gus. Qué gusto saludarte. Gracias por estar. Albino, esta situación es, la verdad es que da mucho gusto. Nadie nos imaginábamos, nadie pensábamos así. Me diga, no, Sergio, yo sí, mira que yo lo visualicé. No es cierto. No, eso es una mentira. Pero se le está dando eso. Ver artistas consolidados de arte, involucrados en el deporte, diseñando o playeras o medallas. Esto, la verdad, sin temor a equivocarme, creo, lo empieza a hacer precisamente Pablo Lemus, cuando era presidente municipal de Zapopan. Si no es que antes. Fíjate que, de hecho, la primera vez que se hacen medallas de artistas reconocidos con ediciones limitadas es en Guadalajara. Este, con Pablo Lemus. En Zapopan sí se hicieron algunas medallas especiales, pero en este caso de tener artistas, como por ejemplo en el caso de Sergio Garbal, que es un artista muy reconocido y que hace nuestra medalla. O José Luis Malo, también, que son artistas que pintan a nivel internacional. Bueno, pues, de hecho, en el mercado negro y las medallas, ya después de que pasa la edición, andan alrededor de 5 mil pesos. Yo sé que el corredor no corre, no participa por el precio de la medalla. Pero realmente estamos vinculando dos áreas que no estaban, normalmente no era muy común verlas participar en conjunto, como es el arte y el deporte. Bueno, los artistas, cuando yo los empezamos a invitar, porque Pablo también es un amante del arte. Entonces, cuando empezamos a convocarlos, me decían, es que yo nunca he participado con un público de este tipo. No es mi target. O sea, nosotros trabajamos con otro tipo de perfil. O sea, a lo mejor a los deportistas no les va a gustar nuestro trabajo. Le digo, bueno, pues, es tu oportunidad. Y, de hecho, en la primera edición lo hicimos con José Luis Malo. Y fue impactante porque él pintó en vivo, el día cuando estaban corriendo, pintó en vivo la Minerva. Y en ese mismo día, que cuando estaba pintando, hubo mucha gente que quería comprar la pintura. Al final, esa pintura se donó y está en la presidencia municipal de Guadalajara. De hecho, se la donaron directamente al presidente Pablo Lemus. Y ahí está, es una pintura que la ves mucho en las historias de Instagram que saca el presidente en su oficina. Y, bueno, fue un hitazo. Fue un hitazo el tema de que el artista estuviera ahí pintando. Y él mismo se impresionó de que ver tantos corredores con su obra de arte. Entonces, de hecho, él cuenta una historia, una anécdota de que después de que pasó la carrera, a uno de los atletas se metieron a robar a su casa y lo único que se llevaron fue la medalla. Entonces, fue y buscó al artista. Dice, oye, y el artista, bueno, cuando le conmovió la historia, le volvió a hacer la medalla. Porque tenemos un contrato firmado con los artistas que no se puede volver a repetir ni una medalla más después de romper la edición. O sea, hay serie. Es una serie del uno al número que terminamos la carrera. Y, bueno, ahí, de hecho, nos salió el artista. Oye, pasó esta situación y ahí tuvimos que ceder para que le hiciera la medalla. Pero la gente ya, de hecho, me sorprendió en el expo. Llegaba gente con el tatuaje de las medallas. Lleva las medallas tatuadas de los artistas. Y nunca habíamos visto eso de que un corredor se tatúe las medallas por tratarse del artista que era. ¿Qué artista? Dice, no es que esto es histórico. O sea, yo no sé cuándo pasa un artista vuelva a hacer esta medalla y no la va a volver a hacer. Yo me la voy a tatuar y con la firma del artista. Entonces, los mismos artistas se impresionaban de ver la gente cómo reaccionó. Y esta es la primera vez también que vamos a hacer la playera de un diseñador de modas. Que es un diseñador que, inclusive, acaba de venir de una gira de Italia, de exponer su ropa. Y decía hace rato que Ximoda, porque quiero corregir, es en Intermoda. En Intermoda, sí, porque Lolita nos va a regañar otra vez. Lolita. Es el chicharito. El chicharito. Entonces, y bueno, pues eso también vamos a incursionar e innovar en esta parte. Y eso hace que las carreras, bueno, participe gente que normalmente no estaba involucrada en esto, porque nos ha tocado gente que me dice, oye, yo normalmente no corría, pero me estoy preparando porque quiero tener una medalla de ese tipo, o quiero tener una playera de este tipo. Claro, tú te habías imaginado que el deporte se iba a culturizar, si se pudiera llamar así. Es decir, porque hay que decir, en razón a la verdad, hubo un intento que no se consolidó. Marco Esquivel empezó a hacer medallas coleccionables, pero no como con artistas. Fue otra idea que no pegó cuando era director también de, como de Guadalajara. Sin embargo, bueno, salió. Pero hoy, como dices tú, esta corriente, esta inercia ha pegado, porque inclusive oyes hablar a los atletas y se están interesando por la cultura. Sí, fíjate que nos han buscado diferentes, digo, ahorita que dices lo de Marcos Esquivel, muy bonitas las medallas que yo trabajé en esa administración también con el director de área. Y bueno, pues ahorita lo que es, no nada más es buscar una medalla bonita como tal, sino que realmente haya un trasfondo atrás. De hecho, el artista, cuando nosotros lo convocamos, pues empieza a trabajar con toda una historia de la medalla y empieza a trabajar sobre la historia de la medalla y le vamos dando seguimiento de cómo él va trabajando y cómo él va, pues luego ves cómo se expresa un artista y empieza a darle la historia y empieza a plasmar la historia dentro de un pedazo de metal, empieza a trabajar y dura meses trabajando con la medalla. Nosotros, por ejemplo, ahorita están trabajando ya con la medalla del maratón y del medio maratón. O sea, que todavía la de febrero del próximo año ya están los artistas trabajando, ya están plasmando sus ideas. Entonces, realmente es un trabajo de muchos meses para llevar y tener un proyecto de este tipo. Y la verdad es que nos han buscado gente de otros estados para preguntarnos cómo le hacemos con los artistas, porque son proyectos carísimos. O sea, un artista que venga y te diseñe una medalla, la pura firma del artista cuesta. Claro. Entonces, la verdad es que nosotros logramos tener un convenio con una galería de arte que, bueno, pues nos ha ayudado bastante y que, pues, como vieron que era un proyecto innovador, pues se la jugaron con nosotros. Entonces, nosotros somos un convenio, por lo menos en esta administración, para que los artistas estén trabajando por medio de intercambio, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la galería? ¿Te acuerdas o no? Sí, Mimi Mendoza. Mimi Mendoza. Mimi Mendoza. No, y hay que decirlo porque la verdad es cierto. O sea, yo te iba a decir que yo recuerde una medalla hecha por algún artista en otro estado, en nuestro país, no, me cuesta trabajo, no lo encuentro. Sí, no, y es muy caro el proyecto. Se cuenta, por decirte, una escultura de un artista como Garbal, del tamaño de una medalla, anda sobre 30, 40 mil pesos. Entonces, pues es lo que nos decían, oye, ¿cómo es posible que tú puedas lograr que la medalla venga hecha por él y firmada por él y nos cobres 250 pesos? 300 pesos. O sea, y bueno, pues es gracias a, bueno, sobre todo al presidente Pablo, que le encanta el arte y está involucrado con todo este tipo de temas, pues no nos costó trabajo. Y en Zapopan siempre estuvo apoyando el arte. Y las vertientes más, las tres vertientes importantes del gobierno de Guadalajara es educación, cultura y deporte. Entonces, por eso hemos estado vinculando esta parte. Y bueno, también lo vimos en la carrera, en la, en nuestro parte, en nuestro serial, en la carrera pasada, también empezamos a innovar. Fuimos los únicos, fuimos hasta ahorita primeros a nivel mundial, en hacer una carrera donde estuvieran narrando la carrera. Ok. Entonces, nosotros por medio de Spotify subimos la historia, que también es otro artista, que va contando una anécdota de la ruta. De la ruta. De la ruta y te va diciendo, mira, por este barrio, por este, este, y va contando una historia. Y la verdad es que muchos de los que hemos estado participando en carrera, de repente vas corriendo y dices, oye, te vas preguntando muchas de las cosas que van pasando y más cuando estás conociendo la ciudad, como en el caso del serial que estamos haciendo. Sí, sí. Bueno, pues ya ahora lo hacemos como si fuera una realidad virtual. O sea, tú vas corriendo y te van narrando, en esta casa vivía fulano, en esta esto, y cuando entramos al estadio se oía el ruido del estadio, cuando estuvieron los conciertos que hubo ahí, se oía la voz del que narra, los goles, y empieza a contar toda la historia. El chango, hermanos. Entonces, la verdad es que fue una experiencia diferente, y también fuimos, somos los primeros a nivel mundial que hemos hecho esto. Entonces, por ahí había una intención de hacerlo en París, en el maratón de París, y bueno, pues ya les ganamos. No, pues ya, ahora sí, hay que patentarlo. No se caigan. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Todavía hay mucho más. Volvemos. Mil gracias por continuar con nosotros y nuestros invitados aquí en Minuto 44, Albino Galván, director general de Comú de Guadalajara, y Antonio González, quien es coordinador de enseñanza. Escuelas de Iniciación Deportiva. Escuelas de Iniciación Deportiva, no, es que le ponen a esta. Antonio, ¿cómo se vive esta 10K? ¿Cómo lo vives a ese nivel de la iniciación? ¿Qué dice la gente? ¿Si les platican? Digo, porque la gente está enterada. Así es, actualmente tenemos cinco escuelas de atletismo, en las cuales nuestros usuarios forman parte de los atletas que participan en este serial de carreras que nos menciona el director Albino. Y también están invitados ellos a participar en este 10K que se busca ser el más grande de México. ¿Cuántos son más o menos la población que agrupan estas escuelas de iniciación? Al momento tenemos entre 180 y 200 usuarios de puro atletismo. De puro atletismo. Es correcto. Y estamos hablando de atletismo que es carrera, ¿no? Carrera pedestre. Es correcto. Sí, porque hay atletismo de pista y, en fin, esa es otra dinámica, ¿no? Así es. ¿Qué más, además del atletismo en iniciación? Tenemos 18 disciplinas en todo lo que es el CUMU de Guadalajara. Tenemos desde ajedrez, atletismo, badminton, handball, box, cardio, baloncesto, tenis, box, natación, voleibol, así es. Karate. Karate. Ah, porque es un gran proyecto que hay, ¿sabes, no? Karate, ¿bien o no? ¿Bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Si no, para decirle al director que... Mal haríamos, ¿no? No, muy bien, ¿no? Así es. A mí te cuentas, ¿no? Y, ¿cuáles son las principales dificultades que se ve, en tu caso, como encargado, como responsable, de lo que es la iniciación? ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran? Tanto de organizativos, administrativos, como de sociedad. ¿Qué es eso? Ok. Referente a los temas administrativos, la verdad es un tema un poquito más sencillo de lo que se cree, porque nuestros mismos instructores nos facilitan esa parte. Ellos son los que invitan a los atletas a participar en este tipo de eventos. Y en cuanto a la sociedad, sí tenemos un poquito de renuencia, por decirlo así, en donde ellos son los que, al momento en que los ofrecemos, no confían. Tienen esa parte de... De esa duda. Esa duda, exactamente. Al momento de que ven los resultados, decimos, esta persona ya logró esta meta, es cuando se sumen. Claro. Y aquí es otra de las cosas que hablábamos y lo vamos a compartir junto con el director. Entra y la importancia y creo que la clave y lo que han estado trabajando, que decíamos en un principio, por lo pronto, en las unidades deportivas, en escuelas de iniciación, los instructores, los entrenadores al vino. Creo que esa ha sido la clave, la preocupación y, sobre todo, el meollo, como dicen por ahí, para poder realmente convencer a una sociedad. Sí, fíjate que ese tema de los instructores, realmente, digo, los que han asistido a algunas de nuestras escuelas o cualquier escuela, inclusive privada, te das cuenta cómo el instructor llega a influir muchísimo en la vida de los deportistas o en la vida del ciudadano o del niño que está ahí. De hecho, el niño quiere ser como el maestro, quiere ser como el que le está dando las clases y influye mucho en él. Entonces, realmente, nosotros, la gente que estamos dando clases frente a grupo, realmente estamos aportando para que los jóvenes dejen las calles y se incluyan en el deporte. Estamos aportando para que los jóvenes estén alejados de las drogas. Estamos aportando para tener una sociedad mejor. Y, bueno, pues, yo siempre lo he dicho y en Comú de Guadalajara estamos convencidos que mientras que exista un deportista más, habrá un delincuente menos. Entonces, trabajar con esa área, nuestro elemento humano más importante que tenemos en el Comú son nuestros instructores. Son la gente que está frente al grupo, son la gente, es nuestra cara ante la sociedad. Yo estaré por todos lados y todo, pero realmente yo no estoy con todas esas escuelas que tenemos en estas 86 unidades deportivas. Tenemos actividades gratuitas, actividades de costo de recuperación. Acabamos de inaugurar la unidad número 15 acá por Cruz del Sur, donde si tú te das una vuelta es un club privado. O sea, tenemos regaderas, tenemos baños de primer mundo, tenemos la escuela de karate, la escuela de boxe, la escuela de tochito, que nunca habíamos tenido en Guadalajara una escuela de tochito gratuita. Esto en Zapopan se hizo y lo hicieron muy bien cuando Pablo estuvo. Y lo siguen haciendo muy bien. Y, bueno, en Guadalajara no teníamos una escuela de tochito, ya estamos teniendo una escuela de tochito. Y estamos creando también un estadio donde estarán jugando también un equipo de primera división. Bueno, no de primera división, un equipo profesional de fútbol americano. Entonces, todo eso, el crear este tipo de foros y darle la apertura para que la gente pueda ir a entrenar a una de nuestras escuelas de iniciación, todo ahí empieza una historia, ¿no? Ahí empieza una historia donde de repente mucha de estas gentes las vemos compitiendo a nivel internacional, internacional. Y todo surge de una unidad deportiva, ¿no? O sea, ahorita que está muy de moda el Canelo, bueno, el Canelo estuvo participando en las Olimpiadas Nacionales. Una gente que estuvo, que salió de un espacio de box público. Entonces, eso también motiva a la gente, a los jóvenes, a que puedan participar en el deporte. Y que nosotros siempre contamos ese tipo de historias de que pueden llegar a ser como ellos, que surgieron de un espacio público y que ahora están en la primera línea. Antonio, en este caso, digo, bueno, pues esta trayectoria y ese... Digo, me da gusto porque te veo y eres joven, ¿no? ¿Es difícil? Pues sí, se ha dado. Sí, lo más difícil es que lo estás poniendo bien nervioso. No, no, no. Pues llevo siete años dentro de la institución. La verdad, ya es un proceso que se ha dado. Y pues gracias a la oportunidad del director Albino, llego a la coordinación de escuelas deportivas, en donde, no lo voy a negar, es un reto. Y pues así estamos ahí para servir y funcionar. No, y además, o sea, están dando los resultados. Y es bueno ver gente, ahora sí que joven en ese sentido, que se le da la oportunidad. Porque a veces sí, lo vivimos con nuestros atletas, de repente ahí están, les batallan y bueno, tienen que estar. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, minuto 44. La verdadera cara del deporte. Volvemos rápidamente. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados el día de hoy, director general de Comú de Guadalajara, Albino Galván. Y Antonio González, quien es el responsable de las escuelas de iniciación. Ya me la aprendí, ya me hice. Muy bien. En este caso ya tenemos, ya tenemos. Ya me apunte, ya tenemos el recorrido. Gustavo ya nos la mandó. Ya nos mandó el recorrido de 10K. Sí, mira, salimos ahí de la Glorieta Niños Ceres. Y bueno, agarramos lo que es Mariano Otero. Es un circuito, regresamos por Avenida Mariano Otero. De hecho, nos vamos hasta Mariano Otero, hasta Crepúsculo, la calle Crepúsculo. Ahí regresamos. Volvemos a llegar a la Glorieta Niños Ceres. Y nos vamos hacia la Minerva, por Agustín Yañez. Llegamos a la Minerva, regresamos. Y regresamos otra vez a la Glorieta Niños Ceres. Y ahí es meta y salida. Ahí son los 10K. Realmente está muy sencilla. ¿Por qué 20 mil y no 21 y no, no sé, 25? Mira, la verdad no me habían hecho esa pregunta, pero fue un reto que nos puso el presidente. Vamos por 20 mil. Entonces, pues vamos por los 20 mil. Y aparte, mira, para lograr la etiqueta que estamos buscando, sí nos piden un número de este tipo. O sea, nos piden menos, pero nosotros nos fuimos por más. Y para lograr esa etiqueta dicen, bueno, que nos marca. Y de hecho, seríamos la primera en América Latina con tener esa etiqueta. Entonces, y bueno, pues, si logramos juntar por lo menos lo que nos marca la World Athletic, pero vamos por los 20 mil. Es como lo más seguro es que tengamos ya la etiqueta. Claro, muchos se han de estar preguntando, bueno, qué tipo de etiqueta, etiqueta verde, blanca, roja, no. Hay que explicarle un poquito a la gente. Son, bueno, situaciones o modalidades que se dan dentro del deporte o para eventos deportivos. Es decir, etiqueta de plata, etiqueta de oro, etiqueta de bronce. En fin, varios metales también o varios niveles en los cuales es la garantía de dar un muy buen servicio. Es la garantía de poder invitar a atletas de renombre, maratonistas, o no sé, fondistas, con una trayectoria y además poderle dar ese plus a la gente que está participando. Sí, mira, para que más o menos la gente nos pueda, nos podamos dar a entender con la gente que nos está viendo. La etiqueta es como una especie de un ISO 9000. O sea, que nos certifica que estamos cumpliendo con ciertos estándares a nivel internacional. Que nos monta esa carrera a nivel internacional en los estándares de calidad de todo tipo, desde hidratación, seguridad en la ruta, el tipo de premiación en efectivo, la calidad de los atletas que vienen, nos marcan que tienen que venir ciertos atletas que marcan ciertos tiempos, para que el mismo corredor que normalmente no viene por una premiación pueda vivir la experiencia de correr con los mejores del mundo. Entonces, todo eso te va montando en cierto nivel. Y la World Athletic marca y certifica estas carreras y aparte te da la oportunidad que la gente que participa en ese tipo de carreras puede ranquearse para otro tipo de eventos. Te pongo un ejemplo, Isabel Oropensa, que participó en nuestro medio maratón de Guadalajara. El haber participado en nuestro medio maratón de Guadalajara, marcando el tiempo que marcó en nuestro medio maratón, lo marca para irse a los Juegos Centroamericanos. A los Centroamericanos que ya están por iniciarse prácticamente hoy. Mañana inicia, no mañana. No, es hoy. Hoy es 20, ¿qué? ¿23? ¿Hoy es 23? Sí. ¿Hoy es 23? Siente, para que veas que vivo muy feliz. Bueno, ya. Bueno, a fin de cuentas, a mí es 23. Hoy es 22. ¿Es 23? Gustavo, ¿qué día es hoy? Es 23. Es 22. Bueno, el que vive feliz es otro. No, no. No nos olvides preocupar por el tiempo. Pero bueno, vamos a dejarlo así de esa manera. A fin de cuentas, bueno, esta dinámica también del ISO se va a las escuelas de iniciación. Es decir, también te están checando porque la escuela de iniciación, yo siempre lo he dicho, en las unidades deportivas es donde se detectan a los futuros campeones del país. No sabemos ni dónde va a brincar la liebre, ni en qué momento, ni a quién le va a brincar, pero desde ahí está. Y eso es de alguna manera, ¿no? Es correcto. También las escuelas se evalúan de manera continua. Se evalúa la planeación de cada instructor. Se evalúa que se lleve a cabo el plan clase tal cual lo tienen programado. Se evalúa los resultados que obtiene cada uno de los atletas que participan dentro de las escuelas, de tal manera de que si hay una manera de detectar a algún atleta, se detecte y resalte del grupo. Y resalte del grupo. Esto, de alguna manera, ¿cuántos son los instructores con los que tienes que estar? Digo, porque me dijiste cuántas disciplinas. Dieciocho disciplinas. Dieciocho disciplinas. ¿Cuántos instructores son los que se agrupan en escuelas de iniciación? Tenemos alrededor de 90 instructores de escuelas de iniciación deportiva. De iniciación. Así es. De distintos niveles. Es correcto. Y bueno. En general, pero cada una de las disciplinas se divide por niveles de acuerdo a la disciplina. Por ejemplo, tenemos en el caso de atletismo, que son principiantes, intermedios y avanzados. En el caso del karate, los deportes de combate, se van clasificando de diferente manera. Por las cintas, dependiendo del deporte, es la manera en que se evalúa y se tienen los diferentes niveles. Bueno, y hablando del karate, mi querido Albino, ¿el proyecto cómo va? Digo, pues es el más grande de América. Sí, de hecho, ahorita que estás hablando de karate, dije que me voy a retar. No. No, fíjate que es un proyecto que en particular a mí me tiene muy emocionado. Y bueno, yo tenemos la promesa. Nosotros no lo estamos construyendo directamente. Esto lo hace el área de obras públicas. El Comude como tal no tiene la capacidad para operar un proyecto de este tipo. Y bueno, tenemos la promesa de entregarnos la segunda etapa, porque ya la primera etapa ya fue terminada. La segunda etapa en octubre. Y ya la tercera etapa es el equipamiento, que sería de octubre a diciembre. Es cuando nosotros calculamos terminar. Si todo marcha en tiempos que, digo, no hemos estado dando nuestras vueltas ahí en ese lugar, que la gente que nos está viendo es ahí por la expenal. Es un lugar de centro de artes marciales donde estaremos atendiendo alrededor de 15 mil atletas. Y vamos a tener taekwondo, karate, judo y artes marciales mixtas. Es un proyecto muy ambicioso. Y bueno, pues va a ser el proyecto más grande y más costoso de esta administración en el tema del deporte. Pero, a ver, la construcción y eso, ok, entiendo que a lo mejor no lo tiene Comude. Pero la operación sí, la administración sí lo va a dejar, ¿no? O sea, se los entregan, ya está construido, ya está equipado. Ahora sí, muchachos, a llenarlo. De hecho, es un proyecto de nosotros como Comude. Es un proyecto que cuando lo platicamos con el presidente Pablo Lemus, la verdad, le agradó muchísimo. Y bueno, pues él, con un ánimo de darle la oportunidad a todos los jóvenes a que hagan deporte, bueno, pues nos ha estado apoyando y ha estado apoyando a este proyecto del deporte. Y bueno, es un proyecto muy ambicioso, te digo, porque uno, nos pidió el presidente que lo pusiéramos o que lo propusiéramos en una de las zonas donde pudiéramos cambiar el entorno de la ciudad. En esta zona de la expenal, bueno, si hay, es una zona de foco rojo en el tema de los jóvenes, de que, bueno, pues hay unas situaciones difíciles ahí con el tema de los jóvenes, bueno, esto va a cambiar el entorno. Inclusive el entorno social, porque el hecho de tener un domo de esta calidad o de esta magnitud, pues todo lo que va a estar alrededor, pues va a sufrir un cambio a favor. Entonces, el hecho de que estemos convocando a, nuestro proyecto es convocar a 15 mil jóvenes en diferentes disciplinas, en diferentes horarios, bueno, eso también va a hacer que estemos cambiando el entorno de los jóvenes. Yo estoy convencido que una gente que practica artes marciales, sea la que sea, le cambia su vida. Es un deporte que te ayuda a mejorar tu disciplina, que te ayuda, en sí, el deporte en general, ¿no? Pero yo te puedo hablar de las artes marciales porque eso es lo que... Claro, no, porque llevas años practicándolas, ¿no? Cuatro años. Entonces, es una gente que practica artes marciales, es una gente que se formula metas a corto plazo, a largo plazo, es una gente que es disciplinada, que lo que se propone lo logra, es una gente que siempre va a estar alejada de los vicios, es una gente que siempre va a ser propositiva. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, queremos ofrecer a la gente que está ahí, a todos los jóvenes, y que va a ser no nada más para la ciudad de Guadalajara, es para el Estado. No, inclusive, va a trascender el Estado, porque ya está corriendo mucha gente, el rumor en que, ¿cómo que a nivel Latinoamérica esto? Digo, a fin de cuentas, ahí está, y fuera del Estado también, en otros estados ya está corriendo la voz. Vamos a esperar. A ver qué. Fíjate que hay un proyecto parecido, bueno, mucho mejor que el que nosotros, en Rusia, y lo hizo el presidente, que le encanta también las artes marciales, pero yo no sé cómo se enteraron que estábamos haciendo nosotros esto, y nos invitaron a la inauguración en Rusia. Obviamente no pudimos ir y no fuimos, pero me mandaron todo lo que hicieron. Ellos sí le agregaron un hotel, le agregaron un hotel, digo, está de primer mundo, pero les llamó mucho la atención que hiciéramos algo como ellos. Sí, como ellos. Eso es cierto, o sea, es lo que falta, o sea, romper esquemas. Vamos a hacer una pausa rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestros invitados. Antonio González, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes, independientemente de las exigencias y de lo que pide el jefe? Porque ya de repente, a ver, Antonio, necesito que hagas esto. Sí, jefe, ¿cómo no? Pero bueno, a fin de cuentas, tú como parte, como persona, como joven, como instructor, como responsable, ¿cuál es el sueño? ¿Qué buscas tú? Como lo mencionamos antes, la idea principal, el objetivo principal, es fomentar el deporte. Creo que esa es la parte medular de cada uno de los trabajadores de Comodio Guadalajara, fomentar el deporte y ser agentes de cambio, ser una persona que impacte en la vida de alguien a través del deporte. ¿Cuál es tu deporte favorito, Antonio? Natación. Natación. Es mi fuerte. Ah, entonces estás ahí en la, este, ay, independencia, y es con la alberca, ¿no? Así es, así es. Y sí, sí, es en dominio total de los cuatro estilos. Y bueno, además de la natación. Fútbol, voleibol, baloncesto, deportes de pelota. De pelota, muy bien. Y el karate no, ¿verdad? No, 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 no ha tenido. Pues te van a reprobar. No es cierto, no es cierto. No, 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 es el deporte que siempre me gusta, pero no es la oportunidad. Así es. No, bueno, eso es, se vale, se vale, ¿no? Albino, bueno, pues a fin de cuentas, este, los retos son importantes. Este, ¿qué te falta? ¿Qué le falta? Porque tiempo es, aparte de lo que falta, se va muy rápido, les queda muy poco tiempo prácticamente esta administración, este, ¿qué hay? O sea, ese proyecto del centro de karate o más grande, están las carreras, está, que muy buen éxito el serial, ¿pero qué les falta? Fíjate que yo creo que una administración de tres años no es lo suficiente para cualquiera que quiera hacer un cambio en el deporte. Sí estamos haciendo muchos cambios. La verdad es que cuando yo llegué, este, me encontré en muchas unidades pues no en el estado que yo quisiera que estuvieran. No estaban abandonadas, pero no en el estado que quisiéramos o que como ciudadano yo las quisiera que estuvieran, ¿no? Entonces, fue uno de los proyectos también que el presidente Pablo Lemus también le entró. Es una administración donde estamos remodelando en muchas unidades, pero con un carácter profesional, o sea, un carácter vocacionando a las unidades como lo estamos haciendo en el caso del tenis, en el caso del pader, en el caso de unidades donde nos estamos enfocando a deportes en específico para poder identificar los talentos que tú mencionabas hace rato. Pero, bueno, algo de que también nos dimos cuenta es que hacía falta trabajar el gobierno con la ciudadanía y la empresa, hacer esa sinergia entre los tres sectores para lograr realmente unas unidades de primer mundo. Y, bueno, pues empezamos a involucrar a la ciudadanía. Hace rato me comentabas de que estuvieron aquí nuestros compañeros y te platicaron del proyecto de los comités deportivos. Esa es una manera de involucrar a la ciudadanía en las unidades deportivas, en que nos ayuden a cuidarlas, en que nos ayuden a que las cosas sucedan. Yo no puedo estar, o mi gente que está al pendiente de, o mis compañeros que están al pendiente del cuidado de las unidades, no pueden estar en las 86 unidades. Tenemos gente que está trabajando y confiamos en el trabajo de la gente que está haciendo. Pero cuando involucras a la sociedad, bueno, la exigencia es mayor. Ya no nada más es de la gente que yo tengo trabajando ahí, sino la misma, los ciudadanos te dicen, oye, aquí no hay cierto que dices que hay un instructor, aquí no hay ningún instructor, o no viene ningún instructor, o no es cierto que la unidad está bien pintada, está mal pintada. Y, bueno, pues eso es lo que a mí me ha implicado mucho tiempo, porque entonces yo voy personalmente a las unidades. Estoy recorriendo las unidades y verificando el trabajo que hace nuestra gente. Y esto quisiera verlo, o quisiera hacerlo con mucha mayor velocidad, 86 unidades son un mundo y los domos que tenemos, y quisiera dejar al 100% todas las unidades. Creo que la ciudadanía se lo merece. Y esa es una de las cosas que fue, es mi sueño. Y estamos metiendo en el acelerador. Cada vez, cada día que pasa, siento que es un día que se me va y que se me come el tiempo, y lo estamos trabajando en eso. Es algo que creo que todavía nos falta, estar al 100% en nuestras unidades. Y que además, o sea, digo, a fin de cuentas, es cambiarle toda una tradición, más de 50 años a la filosofía, al desarrollo de las unidades deportivas, Albino, ¿eh? Porque, digo, nosotros no podemos dejarlo de señalar y nos consta, ¿no? Terminaba una administración, hay que meterle más dinero. Y más tardabas en pintarla en esto, que hoy vemos unidades que se mantienen más gracias a esa intervención de la ciudadanía. Sí, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que es algo que también un reto que nos pusimos en esta administración. Llegamos y encontramos la gran mayoría de los campos de fútbol, de pasto sintético, totalmente abandonadas. O sea, había unidades donde me decían, pues aquí no se volvió a hacer nada desde el día que se inauguró la unidad. Y esta unidad, este pasto sintético, tiene 15 años, tiene, y estás, lo ves todo choperado. Y más porque realmente sí se usa. Cuando nosotros sacábamos un presupuesto de lo que nos costaba cambiar los pastos sintéticos, no había dinero que nos alcanzara. O nos metíamos a los pastos sintéticos, o nos metíamos a arreglar las unidades, o a hacer eventos. Entonces, lo que empezamos a hacer era un convenio, con la iniciativa privada, la sociedad y el comude. Y empezamos a cambiar, que invirtiéramos entre los tres sectores, y empezamos a remodelar los pastos. Y estamos cambiando los pastos sintéticos. Y la gente nos dice, tenía años que nos hacía. Y esto hay que señalarlo, duélale a quien le duela. La verdad es que no vemos infraestructura nueva a partir del 2011. Después del 2011 de los panamericanos que la dejaron, no ha habido, a excepto de las unidades deportivas. Pero a nivel deportivo, ya saben para dónde va. Bueno, pues, ni modo. Así es la verdad, la verdadera cara del deporte. Hoy por hoy, son dos administraciones que han vivido de lo que dejaron en los panamericanos 2011. Y de ahí en más, no han aportado nada favorable al deporte en el estado. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Vamos a una pausa. Mil gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, nuestros invitados. Albino Galván, director general de Comú de Guadalajara. Y también está Antonio González, responsable de escuelas de iniciación. Antonio, el reto, te queda poco tiempo. ¿Cuántos deportes más de escuela de iniciación? Pide ahorita que está aquí. Comprometelo, dile. No, no, no. Nosotros con quien tenemos el compromiso es con la ciudadanía. Y nosotros acudimos y llevamos el deporte que ellos nos solicitan. Claro. De acuerdo a que nos van pidiendo es lo que vamos a ir ofertando. ¿Cuál es la demanda de la ciudadanía hoy? Hoy por hoy, cursos de verano. Cursos de verano. Así es. ¿Cuándo empiezan? Inician el 24 de julio y terminan el 18 de agosto. ¿Y qué vamos a tener en cursos de verano? Tenemos tres modalidades de cursos de verano. Tenemos cursos de verano multideporte. Tenemos cursos de verano multideporte con natación. Y tenemos cursos de verano de solamente natación. Ok. ¿Es en edades? Son edades a partir de los seis años hasta los 15 años de edad. Tenemos siete sedes que se están ofertando. Cuatro sedes. Tres sedes, perdón, con multideporte y natación. Una sede multideporte. Y tres sedes de solamente natación. Claro. Esto, discursos de verano, no implica parar la actividad de máster ni de adultos mayores. ¿Verdad? No, no, no. O sea, sigue normal. Continúan a la parada. Ok. Excelente, muy bien. Y bueno, pues a fin de cuentas, ya lo mencionabas, se vienen los centroamericanos. Pregunta obligada. ¿Qué visión tiene un director municipal como Albino Galván de un magno evento como son los centroamericanos? Mira, para nosotros, bueno, en lo particular para mí, creo que es una oportunidad para realmente redirigir el deporte, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con todo el tema de los apoyos de los atletas que compiten en el nivel internacional. Y bueno, pues creo que ahorita se va a ver la realidad de que si nuestro dirigente nacional está haciendo bien las cosas o no. Porque realmente, bueno, ahorita Jalisco es uno de los estados que está aportando más atletas a nivel nacional. Y bueno, pues la queja es la misma, ¿no? La falta de apoyo en los atletas que están participando. Pero bueno, ellos traen su visión y traen su historia del por qué lo están haciendo. Pues vamos a ver ahorita cómo se comporta el medallero y cómo van a ser los resultados. Y ver si realmente lo que está proponiendo nuestra dirigente nacional en el deporte, que tú ya sabes quién es, si está haciendo las cosas bien o no. Y yo creo que si después de esto alguien tiene que pagar la factura, ¿no? Y yo te lo pregunto, Albino, porque todos sabemos, todos en México sabemos que verdaderamente la base del deporte, llámese el que sea, de enseñanza, aprendizaje, alto rendimiento, Canelo, Lorena, Checo, el que quieran, ¿sí? Son precisamente los municipios. De ahí sale. Si no tienes una buena enseñanza, si no tienes una buena motivación, se te pueden ir los talentos. Sómale que además no hay un esquema que el organismo a nivel del Estado le dé seguimiento, porque hasta la fecha yo no he visto un papel donde diga, a ver, el municipio de fulano me mandó tanto, si hay que atenderles esta demanda de atletas de alto rendimiento, ¿eh? No hay ese esquema. Y hay que cuidar eso, porque esas son las bases. Sí, digo, nosotros, bueno, ahorita que nos acompaña el compañero de escuelas de iniciación, bueno, pues de ahí surgen todos estos sueños, ¿no? Es la gente que inicia en una escuela de este tipo o que inicia en un evento de nosotros. Bueno, pues de ahí surgen las futuros representantes de nuestro país. Albino, pues el tiempo es cruel. Mil gracias. Siempre es un placer platicar contigo. No, al contrario, gracias. Y se me pasó comentarles 250 pesos para nuestra carrera de 10. Porque se va a acabar ya. ¿Se va a acabar? ¿Es promoción? Sí, la promoción se acaba a finales de este mes. Ok. Entonces, es la última oportunidad que puedan pagar 250 pesos por una carrera de primer mundo. Ok. Y de ahí, después, ¿cuánto es el precio? De ahí vamos a llegar hasta 390 pesos. A 390 pesos. Antonio, mil gracias, ¿eh? Al contrario, gracias por la invitación. Muchas felicidades a todo tu equipo. Gracias. Y a todos los que están ahí. A ustedes, mil gracias por el favor de su preferencia. Recuérdelo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo estaremos esperando la próxima semana. Mil gracias. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video.